Hola, soy Ignacio Corrales y en este video tip rapidito de 2, 3, máximo 5 minutos estoy hablando sobre la secuencia de preguntas Spartan y el día de hoy, en el video de hoy, te voy a hablar sobre la cuarta y última pregunta de esta secuencia en los videos anteriores, si no lo has visto hoy día, si no lo has visto aún, aproveché y velo hoy día mismo el video 1 hablé sobre, cuéntame un poco más de ti, esa es la pregunta número 1 la pregunta número 2, por qué estás interesado, la pregunta 3 es cuando las cosas se empiezan a poner interesantes le dices por qué yo debiese considerarte a ti para aprovechar esta oportunidad y la cuarta y última pregunta, en esta serie de preguntas, está orientada a eliminar la objeción más importante que la mayoría, si es que no todos los negocios tienen, que es la objeción del dinero no tengo dinero, no estoy preparado, ¿bien? entonces lo que tú no quieres hacer es entrevistarte con personas que no tienen el dinero para invertir en tu proyecto recordemos que esta es una secuencia que está orientada principalmente para que las personas compren productos altos o sea, si tienes un negocio que requiere de una entrevista uno a uno para cerrar una inversión de alto costo hablamos de mil, tres mil, cinco mil, diez mil, cien mil dólares pueden ser reuniones uno a uno, perdón, B2B, negocio con negocio, consultorías de un negocio con otro negocio vaya, hay una infinidad de productos y servicios que requieren de una reunión a uno para cerrar ese acuerdo y esa negociación entonces las personas de alguna manera aplican para trabajar contigo ahora, generalmente funciona muy bien este sistema de aplicación previo a un webinario, previo a un proceso donde la persona ya te conozca y tenemos que diferenciar dos posibilidades a la hora de aplicar la aplicación, es decir, la reunión contigo es cobrada o es gratuita a mí me gusta cobrar porque de esa manera elimino toda la suciedad de prospectos que de alguna manera no tan solo no califican sino que además a lo mejor califican pero no están lo suficientemente interesados como para cerrar un acuerdo contigo y hace ineficiente tu tiempo pierdes tiempo entrevistándote con personas que de alguna manera no realmente quieren o no has construido suficiente autoridad no están preparados aún para juntarse o tomar de tu tiempo debes de alguna manera automatizar procesos de nutrición en donde te permitan que las personas te conozcan un poco mejor tanto a ti como a tu empresa, a tu entorno, tu producto, tu servicio ¿bien? ahora la pregunta es ¿cómo logro que las personas paguen para eso? bueno, lo acabo de responder de alguna manera pero el proceso es que las personas supongamos que estén en un webinario tú le construyes la oferta, entregas contenido, todo el cuento que está orientado al webinario y en el webinario les dicen, mira la oportunidad para trabajar conmigo es por aplicación debes aplicar para trabajar conmigo tengo un cupo de X cantidad de personas o cupos limitados, dependiendo tiene que ser siempre con honestidad y transparencia y tiene que ser cierto a la hora que tú mientes se acabó, eso es todo tienes que ser total y absolutamente ético en tus propuestas le dice, mira, la inversión vale tanto yo en general no me gusta decir los montos pero podría ser y la pregunta que podrías hacer es ¿vale tanto? aplica en este link el proceso que vas a vivir es vas a tener que pagar 100 dólares para poder aplicar ese valor es reembolsable si es que decides avanzar al siguiente nivel caso contrario se devuelve el 100% la razón por la cual cobro es porque realmente estoy buscando personas que realmente estén interesadas en esto y si quieres avanzar al siguiente nivel puedes decidir abonar esos 100, 200, 300, 500 dólares o 50 dólares de lo mismo lo que tú quieras cobrar el punto es que no sea gratis la reunión por cierto, hay procesos automatizados de agendamiento automático que tienen sincronizado esto con Paypal y con otros medios de pago que hacen este proceso muy simple al momento de cancelar puedes cobrar o no al momento de reagendar puedes cobrar o no esas son decisiones que tienes que tomar tú yo en general me gusta cobrar por cancelar a una cierta cantidad de horas antes del cierre porque yo me programo con mi agenda con anticipación y también me gusta cobrar por reagendamiento un valor mayor o menor dependiendo la cantidad de horas que la persona haya reagendado en la medida que tú expliques esto a tu candidato y esté de acuerdo con el proceso nunca vas a tener problemas una vez que la persona comienza a aplicar hace el pago o vaya hace el proceso de aplicamiento y posteriormente agenda la reunión y para agendar la reunión tomar tu agendamiento tu hora en la agenda paga la pregunta que debes hacerle en esa secuencia la cuarta pregunta que es el motivo de este video es la oportunidad para trabajar conmigo es de X monto o la oportunidad para trabajar con nosotros está alrededor de las 5 cifras de las 3 cifras de las 4 cifras de las 6 cifras 6 cifras serían más de 10.000 dólares hasta 100.000 dólares 4 cifras serían cualquier cosa entre 1.000 dólares hasta 9.999 dólares vaya se entiende el concepto ¿has hecho preparaciones financieras o económicas para poder invertir? sí o no punto final en fondo ¿estás preparado para invertir en ti en tu negocio? ¿qué tan rápido quieres invertir en tu negocio? y ahí puedes dar una alternativa de campo abierto o de respuesta de campo abierto o que la persona explaya o la persona simplemente puede decidir un sí o un no o alternativas no estoy preparado o no estoy preparado pero estoy dispuesto a buscar la forma de prepararme digamos pedir préstamo o lo que sea o ya estoy preparado listo para invertir en mi negocio en la medida que bla 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 ¿ok? entonces de esa manera eliminas definitivamente tú puedes decidir juntarte dependiendo de la cantidad de leads que tú tengas la cantidad de prospectos que vayan entrando a tu embudo puedes decidir juntarte con todo el mundo o clasificar o seleccionar las aplicaciones que solamente pagan o no pagan en el caso que sea gratuito puedes elegir si las personas están o no están preparadas eso depende mucho de la cantidad de leads que tú tengas si te sobran los leads puedes ser más selectivo ¿bien? yo te mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video déjame tu comentario dame tu me gusta y soy Ignacio Corrales chau chau nos vemos en el siguiente video